¡Arepa! ¡Lleva la arepa! ¡La arepa es bien caliente! Mira jefe, te tengo la arepa de carne molida, carne mechada, jamón y queso, caraota, reina, pepia, pelúa, de pabellón y esa que me la tengo de perico. ¿A cuánto el gramo, perro? ¿Qué pasó, hermanito? Yo soy honrado, lo que yo vendo es arepa. Bueno, que rífate con dos gorditas, carnal. ¡Vaya gorditas, que te voy a dar mardito! ¡Esa mardición se llama arepa! ¡Qué curioso que digas eso, carnal! Estaba viendo unas gorditas y se ven muy... similares. ¿Me voy a verte con esto, verga? ¿Vos querés que te reviente arepaso de mi primo? ¿Me vas a dar las pinches gorditas o qué, Andrés Solano? ¡Ay, pero estás diciendo que haremos un azteca prehispánico! ¿Qué se cree, chico? ¿Me vas a comprar las benditas arepas o no? ¡Sabe de perro! ¡Joder con lo que tengas! ¡Ya te la sabes! ¡Guard! ¡Guárdame las arepas ahí! ¡Este malayo quiere que le parte la jeta! Unos momentos después... ¡Ah! ¡Disto, maduro, no! ¡Ay, que no llegamos! ¡Si tenéis la santa, amor! ¡Sóltame antes de que estés! ¡Párate la carátula, muchacho, el cebillo! ¡Shh, shh! ¡Quietecito y cooperando, perro! No quiero que te lleves una mala impresión de mi país así, pero tú sabes que el gobierno, la corrupción, la pobreza, carnal, me han orillado a tomar el camino del mal. ¿Tú sabes cómo es esto? Sí, manito, yo te entiendo, pero ¿era necesario clavarme así y empalarme como a Jesucristo? México es basado por una infinidad de gobiernos malos. Da igual el bando que escojas, el presidente que elijas. Siempre será un imbécil corrupto que quiera aprovecharse de su poder y la nación. Mira, panita, más que nadie yo te entiendo. Nosotros tenemos al verruga intergaláctico y al burro que habla con pajaritos. Ahora sí, no es mucha molestia, papayito. ¿Podrías quitarme el bendito palo que me tenís palado aquí? Mira, yo tuve una infancia muy dura. Mis padres murieron. Ajá, los míos también, peor palo. Mi mejor amigo, mi carnal del alma, fue vilmente asesinado. Samuel, palo, no te escucho. Entonces tuve que tomar una decisión. O rendirme como un cobarde, o sacar la cara y... Y quitarme el marde y siento palo. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. El palo. Mi maestro, mi maestro fue brutalmente asesinado. Espérate, ese fui yo. El palo. Pero me dolió más que él. Y a mí las manos, mi alma, pero el bendito palo me lo podés quitar, ve. Únete, mi banda, y juntos podremos crear un mundo mejor. Sí va pues, y tomamos a Maduro, pero primero quitarme el palo. ¿Qué pasó que no llegabas a casa? ¿Qué pasó que no llegabas a casa? Mami, el palo. Ajá, ¿qué pasó? ¿Pudiste vender las arepas? Porque sabes que tenemos que pagar la renta y mandarle dinero a nuestros familiares en Venezuela. ¡El mardito palo! Nadie sabe lo duro que es emigrar, estar alejado de tus seres queridos y pasar cada noche en tu habitación vacía, con la esperanza de... Uy, qué rica mami. ¿Cómo estás a venezolana? En cuanto a las gorditas, bebé. ¡Qué so, carepas, triple R, las vectimas, li... ¡Qué so, carepas, triple R, las vectimas, li...